El gobierno abierto es aquel que es capaz de trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de cogobernar con él mismo. Para eso es importante que sea transparente, que dé participación a la gente y que ponga las herramientas suficientes para que haya una colaboración en las políticas que hay que desplegar. El gobierno abierto aporta beneficios que se pueden cuantificar en la eficiencia con la cual se despliegan los procesos sociales y económicos. Un gobierno abierto permite que haya muchos actores que son capaces de tener información en tiempo real de lo que está pasando en la sociedad y por tanto pueden actuar conforme a esa información y eso implica que son más eficientes. La tecnología ha sido un catalizador fundamental. Las tecnologías de movilidad, las tecnologías de la información en general, pero especialmente la movilidad, nos ha llevado a una situación en la cual los ciudadanos son sensores, los ciudadanos pueden participar en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto hace que el tiempo real cobre una nueva dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!